En 14 meses desde que se colocó la primera vacuna contra COVID-19 en nuestro cantón, ya se aplicaron 124,122 primeras dosis para un 91.7% de cobertura. En segundas dosis, 113,271 para un 91.3% de cobertura. Y terceras dosis, 32,806 para un 29% de cobertura. Veamos los datos de vacunación infantil de 5 a 11 años. Niños de 5 años, 647 primeras dosis y 241 segundas dosis. 6 años, 670 corresponden a primeras dosis y 304 a segundas. De 7 años, 844 ya recibieron la primera dosis y 354 la segunda. En el caso de niños y niñas de 8 años, 755 dosis se aplicaron en primeras y 358 en segundas. De 9 años, 1025 ya se colocaron la primera y 535 la segunda. En 10 años, 1020 ya se colocaron la primera dosis y 610 la segunda. Y en 11 años, 1188 ya tienen la primera dosis y 798 la segunda. Para un total de 6149 primeras dosis y 3200 segundas dosis aplicadas en menores de 5 a 11 años. Y todo aquel mayor de 18 años que quiera aplicársela, o niños de 12 a menos de 18 años que quieran aplicarse su tercera dosis, también la tenemos, ellos se ponen Pfizer porque así está establecido, y la pediátrica que estamos vacunando a todos los niños de 5 a 11 años. La primera vacuna contra COVID-19 se colocó en Pérez Celedón el 19 de enero de 2021. Pérez Celedón el 19 de enero de 2021.